Bienvenidos a una nueva edición de Expedientes, el programa policial y judicial de Misiones Online TV. Estamos en Perú al 700, casi avenida Italia, aquí en la ciudad de Obera. El caso que vamos a tratar hoy tiene que ver con la desaparición de una persona. Misiones, lamentablemente en los últimos años, ha sido prodiga en este tipo de episodios. Voy a recordar dos, mejor dicho, tres casos. Julieta Einger, de Ruiz de Montoya, año 2002 aproximadamente. Mario Golemba, 2010, 2 de mayo, Obera, en ese trayecto desapareció. Nancy Scherr, este año, en la localidad de Jardín América. El caso que vamos a tratar hoy en Expedientes es el de Milton Schneider, 53 años, gomero, residía en esta casa, aquí, cerca de la terminal de Ómnibus, que está a unas pocas cuadras nada más, en una zona muy transitada. Un barrio, aquí en la ciudad de Obera, que se ha poblado mucho por la cercanía de la terminal, por la cercanía de la Ruta Nacional 14, por la cercanía de la transitada Avenida Italia. Es decir, plena zona urbana. El 29 de junio dejó de tenerse noticias de Milton Schneider. Ese día, según su, podría decirse, pareja, una chica con la que él convivía en esta residencia, que ahora está vacía, aclaro, denunció o contó a la policía que él se fue a trabajar y no volvió más. Esa es su versión. Una de las tantas que se tiene en el marco de este expediente. La versión de la familia es que el día anterior, el 28 de junio de 2018, Milton, después de salir de su trabajo, que queda en Fleming, casi Italia, vino a su residencia y no volvió a salir de acá, al menos por su propia voluntad, que es lo que supone. Esta residencia particular ha sido escenario de pericias por parte de la Policía Científica de la Unidad Regional 2 de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas del Poder Judicial, tanto en horario nocturno como diurno. No encontraron absolutamente nada que indicase que aquí se cometió un crimen, por ejemplo. Se encontraron elementos que en un principio reaccionaron a los componentes de la sangre, después se determinó que no eran sangre humana. No hay otro indicio, es decir, aquí se le perdió el rastro a Milton Schneider. La policía de la provincia de Misiones buscó, no solo acá, en la ciudad de Oberá, buscó en Panambí y en otras localidades de la costa del río Uruguay, donde hubo señas o personas que dijeron haberlo visto o donde tenían conocidos, tampoco hubo nada. Se buscó en provincias cercanas, tampoco hubo nada. Se pidió colaboración de las fuerzas federales y de la dirección de migraciones, tampoco hubo nada. Un verdadero misterio. La entonces amiga barra pareja de Milton Schneider ya no vive en este lugar. Es una chica que se llama Vanessa, que tiene aproximadamente 22 años, que compartía la vivienda con él. Para la familia de Milton era su concubina. Ella le aclaró a la policía que simplemente él le daba albergue en esta residencia, tanto a ella como a su hermana de aproximadamente 26 años, que eran personas que convivían con él y que, a pedido por instancia a la familia de Milton, se fueron de este lugar. No obstante, están bajo la lupa policial y judicial ante una eventual imputación, si es que alguna vez hay elementos para endilgarle la desaparición de Milton Schneider. Han pasado muchos meses, no ha habido en la causa avances sustanciales. Se espera, por ejemplo, que los resultados de las pericias telefónicas hechas a aparatos que le incautaron tanto a estas mujeres como en la residencia de Schneider, es decir, de su propiedad, arrojen algún elemento. En la casa, esta de Perú al 700, apareció la billetera, los documentos, las llaves de la gomería de Milton. Es decir, no se llevó nada a eso, quedó intacto acá, ahora está en poder de la justicia, que lo tiene como material incautado. Como decía, en esta edición de expediente vamos a escuchar a la familia de Milton Schneider, contando sus suposiciones, las versiones que le llegó y la incertidumbre que carga a esta altura, ya casi terminando el año, de saber cuál ha sido el paradero de Milton, del gomero Milton, muy conocido acá en la ciudad de Oberá, cuyo caso es un verdadero misterio. Esta es la edición número 52 de expedientes aquí en la ciudad de Oberá. Elio Schneider es hermano de Milton. Era su hermano más cercano, con quien compartía muchas horas del día, muchos mates, muchas charlas. Así todo, Milton era muy reservado acerca de algunas cuestiones privadas. En esta conversación que vamos a reproducir a continuación, vamos a escuchar el testimonio de una de las personas que han motorizado el reclamo de esclarecimiento de este caso, que es Elio Schneider. Él vive acá cerca nomás, a dos cuadras como mucho. Él es quien hizo la denuncia tras la desaparición de su hermano el día 30 de junio, y el que constantemente está indagando, tanto con la policía como con la justicia, qué novedades hay vinculadas al caso. Lo que tienen claro, de acuerdo a las versiones que tiene Elio, es que su hermano fue retirado de este lugar, contra su voluntad, eso es lo que él supone en base a lo que había hasta el momento, y que no volvió a su residencia y las personas que residían con él en este lugar saben más de lo que cuentan. Esto es lo que cree o dejó entrever en la conversación que tuvimos Elio Schneider. Él nos va a contar en detalle, en manera cronológica, qué es lo que pasó desde ese 29, 28 en realidad, de junio, que es la última vez que él le ve y que comparte un mate con su hermano, hasta la actualidad, donde vive con total incertidumbre acerca de qué pasó con este gomero conocido aquí de la capital del monte, cuyo paradero es un misterio. Él vino a mi casa a decirme, a traerme unas cosas el miércoles en la noche, a traerme unas cosas, que es el título de la casa, y a quejarse que él tenía problemas en la casa. Me dijo eso, pues, dijo que se pudrió todo en la casa. Y de ahí, el jueves de la mañana, incluso yo le pregunté si el chico que tiene con la chica esa era hijo de él, me dijo que no, y estaba en el nombre de ella, y no es hijo de él. Y el jueves de la mañana, a las seis de la mañana le llamo, y no, no el sábado, el viernes paso la humería, está cerrado, a la mañana, a la tarde también, entonces el sábado a la mañana me voy, no me fui el viernes, pero no estaba bien de salud, entonces el sábado a la mañana me voy a la humería, está cerrada, y le llamo a mi hermano, y él me dice que no sabía que, o sea, que el día anterior ya estaba cerrado el viernes la humería. Entonces, me voy a la casa, le llamo, le pido para hablar con él, y la chica, la tal de Vanessa, me dice que preguntó quién era yo, y le dije que era el hermano Milton. Y ahí ella me dijo que quería ubicarme, porque Milton salió del trabajo el día viernes, y no volvió hasta ahora. Y fue a la policía, a ver si sabían algo, fue al hospital, y él volvió el jueves de la noche a la casa, y de ahí no salió, más bien. Que yo sé que él entró a la casa, y de ahí no volvió a salir. Así que yo hablé con ella, y me fui a hacer la denuncia. Él, usted me dice que él vino a visitarlo, eso sería un día, dos días antes de su desaparición. ¿Qué es puntualmente lo que él le pide? ¿Qué temor manifiesta? ¿Le aclaró qué tipo de problema tenía? Él vino, me trajo el título de la casa, que es donde él vivía, que era de él y de mamá, y me dijo que yo guarde, porque acá iba a estar seguro. Que el título iba a estar seguro conmigo, y él tenía miedo porque tenía problemas en la casa. Eso es lo que me dijo él. Pero... Yo le digo, ¿cuál es el problema? Y el problema en casa con la gente que vivía con él. ¿Quién vivía, aparte de su pareja, de esta chica llamada Maesa, quién más vivía en esa casa? Mira, nosotros sabíamos que era pareja, pero según ella, Maesa, ese día, incluso ella me hizo una denuncia diciendo que no es pareja, que no es concubina, no es pareja, nada más que Milton le daba alojamiento. Y vivía la otra hermana de ella, la tal de Cintia, que hacía seis meses que estaba ahí. Y Milton quería que Cintia se vaya, porque él no podía mantener todo, porque él bancaba todo. Ese es el que yo sabía que era el problema. Pero venían los hermanos de ella, venían... Había movimiento todos los días. Incluso los vecinos hicieron la denuncia que había movimiento raro siempre. ¿Él le manifestó una vez que fue víctima de algún tipo de agresión por parte de estas personas? A mí no, pero yo me enteré ahora hace poco que incluso hasta le frisuraron costillas que él tenía lastimado. Y fue justo... Él se quejó un día que le dolía demasiado el cuerpo, pero no me dijo de qué. Pero después me dijeron que le habían golpeado esto. Él, cuando hablaba con usted, era reservado de sus cuestiones económicas, le planteó, por ejemplo, no sé, no estoy pudiendo llegar a fin de mes, esta gente me saca plata, estoy mal económicamente, le llevó a plantear en un momento esa cuestión, digamos, como base de su problema. No, él se quejaba que estaba mal económicamente el trabajo. Incluso unos días antes me pidió plata a mí, pero estaba... No era plata, me dijo plata porque eran 500 pesos. Y que sí o sí necesitaba para las 5 de la tarde porque tenía que llevarle a Vanessa al médico. Que ella necesitaba para ir al médico, eso es lo que me dijo a mí. Pero así, otras cosas, nos decía que estaba mal económicamente, pero nunca me dijo que tenía deuda o algo. ¿Usted cómo lo vio de ánimo, más allá de esta preocupación? Le pregunto lo siguiente, ¿usted vio en él así el ánimo de una persona, no sé, que quiere lesionarse, autolesionarse, o que quiere irse? ¿Cómo lo vio de ánimo? Estaba preocupado por el tema económico, pero no, que se haya hecho algo, o que se haya ido, ojalá que se haya ido, pero no creo porque no tenía capacidad. Otra cosa, que él se va a hacer algo por Dios, no creo. No creo que se haya hecho algo él. ¿Cómo fue la actitud de esa gente que vivía con él después de que él desaparece? ¿Colaboró con la investigación? ¿Colaboró con ustedes? ¿Cómo fue? Nosotros le hicimos una afirmación con mi hermano el día domingo a la tarde. Yo hice la denuncia sábado a la mañana, y el domingo venimos con mi otro hermano, y mi hermano firmó todo eso. Me grabó con el teléfono. Y hablamos con ellos, y decían que sí, que estaban preocupados, pero yo no les veo preocupación, porque ellos me veían a mí y se desesperaban. La valesa quedaba, se descontrolaba de bronca cuando me veían a mí. Por eso yo ni me arrimaba, la policía no quería que me arrime, ya por propia seguridad mía. Entonces no iba, fuimos a ver con mi hermano, pero mi hermana fue y habló con ellos, pero de ahí hermano, no hablaba mucho, yo no tenía contacto, porque cualquier cosa ellos me podían acusar después de mí. ¿Y usted sabe qué es lo que le dijeron ellos a la policía o a la justicia, por ejemplo? ¿Qué es lo que ellos dicen? No, que ellos le dijeron a la policía. ¿Qué es lo que dicen ellos? Mira, la policía no te dice, yo fui seguido de la policía, iba todos los días a la policía, los primeros días, me voy al juez, vuelta y media, ahora hace una semana, dos semanas que no voy. Pero voy seguido, hablo con el juez, me atiende bien, no voy a decir, pero dice que no hay nada, se están investigando. Usted es lo que se enteró después, porque vio que uno, por ahí, algún vecino que cuenta o algo, siempre después se entera. Para usted está claro que Milton ese jueves vuelve a su casa y de ahí él no sale, o al menos no sale por su propia voluntad. ¿Qué estima usted a esta cantidad de meses después de lo que pasó? Yo sé que el horario era de las ocho y media a nueve, nueve y media él venía a la casa. Yo sé que él vino a la casa, porque él vino a la casa el día y no sé, porque si él iba a salir por voluntad de él, él iba a llevar documentos, la billetera, la llave, la gomería, él iba a llevar. ¿Y por qué estaban las cosas ahí si él no salió por voluntad de él? Todo eso está intacto dentro de la casa. Sí, la policía tiene secuestrado el documento, la llave, la gomería, tiene incluso la plata que había, que estaba en la billetera, nos me dijeron el monto, pero había algo, plata dentro de la billetera. No hay ningún vecino, nadie que lo haya visto salir ni nada ese día, nada, sabemos que estaba medio feo el tiempo, estaba, el jueves estaba bien, el día siguiente estuvo lluvioso. El viernes estaba feo, no, el día jueves estaba lindo el tiempo, pero nadie quería hablar, hay muchas versiones, pero nadie dice nada. Cuando vos le decís que vayan y hagan la denuncia y que firme la denuncia, nadie dice nada. Como llamativo, me comentó hace un rato que hay indicio de que alguien metió una camioneta, ¿puede ser? A la casa. Sí, hay versiones, hay versiones que entró la camioneta del hermano de ella, incluso creo que esa camioneta está detenida en Mojón Grande, esa camioneta está presa ahora por otra causa, pero esa camioneta está, dice que venía siempre esa camioneta, una Jailu negra o gris, no sé el color, pues no, pasaba y había otro auto más también, un coche. Ese auto está registrado por mi hermano tiene foto, el otro, porque incluso le quisieron agredir a él un día que le sacó foto, además. Complicado, complicado, digamos, cuando no hay muchas pistas. Ahora, lo que le quería preguntar es con respecto a también versiones, porque esto, hablamos de eso, hablamos de versiones, digamos, concreto, poco, concreto es que él no está, digamos, que de uno supuesto colombiano, prestamista, que le habían a él prestado dinero, usted escuchó también algo de eso. a mí me llamó un chico, pero por línea privada, y me llamó y me dijo que yo vaya y haga la denuncia que un tal de William Sánchez estuvo discutiendo justamente el día que Milton desapareció. Yo agarro y le llamo del centro, corté con él y le llamo al oficial, que era comisario ese tiempo, creo, no sé si sigue, Calzon y ahí el oficial me dice que incluso el lunes, el lunes le, no sé si era lunes, no, yo le llamé lunes, el miércoles vino a mi casa para buscarme porque le llamó, vino uno a hacer la denuncia que le vio a Milton en centro, barnes, en centro y le saludó a Milton y ahí miraron las cámaras y no figuran, ni aparece en Milton pero son versiones, hay versiones y un montón pero nada concreto. Tampoco, por ejemplo, en otros lugares, ustedes tenían conocidos, parientes en otras localidades, tampoco en esos lugares o en algún otro punto de la provincia nadie dijo por acá anduvo, lo vi o tuvo indicio, por ejemplo. Sí, nosotros todos los parientes están en Brasil, están del 11 kilómetros de la costa incluso tendrán que tener todos los parientes pero incluso le dijeron que estaba trabajando a un marido en Alén, mis hermanos fueron, recorrieron todos los talleres en un marido y no estaba y no. No hay pistas, son todas versiones, cuando vos le seguís la pista y ni, no aparece. Para saber un poco, cuéntame un poco la edad de Milton, desde cuándo trabajaba, no verá, algunos detalles más de él por si alguna persona que ve esto puede ayudar, vamos a también, nosotros tenemos fotografía de él, vamos a difundirla para que se sepa un poco más de él y de este caso que es bastante complicado y que también nos muestra como otros tantos casos, bueno, es el único, lamentablemente, acá en la provincia de Misiones donde una persona desaparece sin dejar rastro alguno. Cuéntame un poco más de cómo era, cómo es Milton para que la gente sepa. No, Milton tenía 53 años, él estaba desde el 81 estaba acá en Noverá, él vivía con mamá, siempre vivía con mamá, él era el único que estaba con mamá por último, hasta que mamá falleció, después quedó en la casa porque eran titulares él y mamá, pero Milton no era conocido por todo, todo Verá le conocía a Milton, acá en Noverá incluso cuando trabajaban Panamí, todo el mundo le conoce, me llama gente de todos lados preguntando por él, me llamaban en los primeros tiempos porque le conocía a todo el mundo, un tipo tranquilo, no era agresivo, así que no, no sé qué otra cosa decía él porque él realmente era, si fuese una persona agresiva voy a decir, bueno, le habrán hecho algo pero él no tenía problema, no tenía, o sea, problema que yo sepa, nunca discutió con nadie, no peleó con nadie, era muy peor la revista. Elio, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, esperemos que esto también sirva para que se conozca el caso primero que yo creo que en la provincia tuvo mucha repercusión y segundo, bueno, que se logre alguna pista que llegue a ubicar el paradero de Milton y saber qué es lo que pasó en todo este tiempo, estamos hablando de fines de junio, ya estamos en diciembre y bueno, y estamos como en esa semana o como en esas horas previas sin mucha información. Estamos la misma porque que haya llegado la casa, que no haya un rastro de nada, eso es lo que llama la atención porque la policía se movió mucho, yo sé, dice que están siguiendo la investigación, pero hasta ahora no aparece nada. Ojalá que aparezca o de una forma o de otra que sepamos qué pasó, ¿viste? Eso es lo que todos deseamos en la familia, ¿viste? Por último, me olvidé preguntarle, ¿cómo está compuesta su familia? ¿Cuántos hermanos son y cómo es el grupo familiar? Eso éramos, con él éramos cinco hermanos, varones y mi hermana, porque el mayor no había fallecido. Y bueno, somos cinco hermanos y mi hermana. Estamos en la gomería de Milton Schneider, se encuentra sobre Fleming, casi avenida Italia, un sector muy transitado de la ciudad de Oberá, en inmediaciones de la terminal de ómnibus y también de la ruta nacional 14. Todos los días, la jornada laboral de Milton empezaba aproximadamente a las 6 y 30 de la mañana y se extendía hasta las 20 y 30. Se quedaba aquí al mediodía, como nos contó su hermano Elio, él venía a veces a almorzar con Milton a este lugar. Aquí lo vieron por última vez el día jueves 28 de junio de este año. Ese día, él trajo una mezcladora de su propiedad y la comercializó. La vendió porque tenía alguna necesidad económica que cubrir y bueno, vio en esa venta cómo canalizar la entrega de un elemento que tenía que no le estaba dando uso y bueno, conseguir unos billetes por él. Lo vendió. Esa persona que compró la mezcladora también declaró ante los investigadores y fue una de las últimas acciones conocidas. Ese jueves 28 de junio de este año, Milton salió de este lugar, fue hasta su residencia y de ahí no se supo más nada de él. Su entonces amiga, pareja, inquilina, la chica que vivía con él en su residencia dijo que el viernes 29 salió para este lugar con intención de retomar su trabajo y no regresó. La familia cree que él jamás salió de esa casa de la calle o al menos por su propia voluntad de la calle de la casa de la calle Perú. Eso son las distintas variantes investigativas que maneja la policía que recuerdo ha hecho allanamientos aquí en la casa en localidades vecinas incluida en una casa de Helio Schneider en la localidad de Panambí. No encontró absolutamente nada. Hoy las esperanzas se cifran en que alguna persona aporte información acerca de que si vio movimientos extraños ese jueves 28 de junio y en lo que pueden aportar los celulares incautados tanto a las personas que vivían con Milton como al celular de Milton que fue sometido a pericia y que todavía está siendo peritado por personal de cibercrimen de la policía de la provincia de Misiones. Hasta aquí no se sabe absolutamente nada del paradero de este gomero que tenía necesidad económica le había manifestado a sus hermanos que necesitaba conseguir más trabajo para solventar los gastos que él estaba bancando a las personas que vivían con él en la residencia y que su situación económica era precaria. Milton Schneider 53 años desaparecido desde junio de este año otro nombre más que se suma a la lista negra por así decirlo que hay millones de personas cuyo paradero es un misterio. Esto ha sido la edición número 52 de Expedientes. Hasta la semana que viene. de la semana de la semana de la semana Gracias.